Bueno chicas voy a estar comenzando a aplicar esta sombra en tono cafecito muy muy claro Y lo voy a estar aplicando sobre toda la cuenca de mi ojo ya saben hasta llegar a la tonalidad que nosotras quiéramos Después voy a proceder a tomar esta sombra un poquito más oscura la cual me va a ayudar a intensificar más la zona de mi cuenca Y esa la voy a aplicar sobre toda la hendidura de mi ojito para poder simular y hacerlo un poquito más grande Recuerda de igual manera aplicarla las veces que sean necesarias para poder intensificarlo Posteriormente voy a regresar a la otra sombra un poquito más clara En cajita de información les voy a dejar igual los nombres de los productos que estoy utilizando Y pues con esta sombra lo que estoy haciendo es degradar los dos tonos que anteriormente aplicamos Con este producto para ceja de la marca de Kiché lo voy a estar utilizando como una prebase sobre todo mi párpado móvil Para posteriormente aplicar una sombra o un pigmento el cual me va a ayudar a que se adhiera mucho mejor Y pues nos dé un acabado más profundo Entonces voy a regresar con mi sombra café Para desvanecer el pliegue que se nos marcó de este delineador en gel En este caso de este producto para ceja Voy a aplicar el pigmento magenta de la línea de Kiché Y lo voy a estar aplicando sobre todo nuestro producto negro Que viene siendo en todo nuestro párpado móvil Para que se nos dé un acabado diferente con el pigmento y nuestra base negra Si quieres intensificar o aclarar un poquito más el tono Puedes aplicar corrector blanco Pero pues en este caso lo quise hacer con un delineador negro Voy a estar aplicando nuestro glitter Y estoy aplicando este gel que utilizo regularmente para los cabellitos de mi ceja Y tú puedes utilizar algún gloss o algún pegamento para pestañas O incluso gel para el cabello con tantita agua También lo puedes utilizar Y estoy aplicando estos glitter de Bisú en el número 10 Son tornasol Ya que tienen sus destellos como morados Pero con un toquecito de azul Entonces eso le dio una iluminación diferente Ya que con la base morada pues nos ayudó a que se distinguiera un poquito mejor Recuerda aplicarlo muy muy bien y sellar sobre todo nuestro pigmento morado Para que así pues se vean mejor nuestros brillitos Voy a regresar con la sombra café Y lo que voy a hacer es volver a marcar la cuenca En este caso la hendidura de mi ojo un poquito más arriba Porque es lo que nos va a ayudar a simular que nuestro ojo está un poquito más grande Esto les ayuda mucho para las chicas que no tienen el párpado muy grande O incluso que tienen el párpado caído Aquí apliqué pestañas postizas Ya saben que yo por lo regular las pestañas postizas es un paso opcional que yo les dejo a ustedes El cual ustedes ya sabrán que modelo utilizar Ya sea algunas favoritas que ustedes tienen O incluso unas naturales O algunas otras que ustedes sean de su agrado Bueno en la parte de abajo pues ya combiné nuestras tres tonalidades Que es el tono café y el tono negro Para simular o oscurizar un poquito más la zona Y aquí estoy aplicando tantito maquillaje líquido en la parte de mis ojeras Para iluminar o resaltar esa parte Ya saben que ahorita me he saltado el paso de utilizar los correctores en crema Porque el acabado con base me gusta Y pues le di un uso a esta base Ya que es uno o dos tonos más claro que mi piel Entonces me está ayudando para utilizarlo como corrector Igual si tu base es un poquito más oscura que tu piel Puedes utilizarlo para contornear tu rostro Voy a sellar con mi paletita de Clea en color Ustedes pueden utilizar algún polvo translúcido sin color Y lo voy a estar aplicando sobre la parte donde apliqué el maquillaje Y lo voy a estar haciendo con alguna, no mucha cantidad Porque no quiero que quede muy muy marcado Pero aquí como pueden ver en la parte de abajo de mis pómulos Estoy aplicando un poquito más Porque quiero que esa parte de ahí se vea más definida Y es lo que me va a ayudar a que con el contorno Nuestro rostro se vea un poquito más delgado Pueden utilizar cualquier polvo de arroz o cualquier polvo suelto Y con esta sombra que ya habíamos utilizado anteriormente Lo voy a estar aplicando igual a toquecitos Para contornear mi rostro Te recomiendo que lo hagas a toquecitos Porque así te da un acabado más natural Y con una brochita un poquito más suelta Y pequeña para que sea mejor El perfilado Recuerda difuminar y perfilar muy bien En las áreas donde quieres reducir Para que pues nuestro rostro se vea un poquito más perfilado Y nos quitemos tantito cachete Voy a empezar a quitar todo el exceso de polvo que tengo Y al mismo tiempo voy a empezar a difuminarlo Sobre todo el rostro para que así me selle toda mi base Y todos los productos en crema que ya anteriormente habíamos aplicado Como blush voy a estar utilizando esta sombra de la paleta de Beauty Creation Y el tono rosita nada más quiero que le dé un toquecito a mi rostro Porque no quiero que se vea un poquito más pálida Entonces el rosa me va a ayudar a darle un poquito más de color Recuerda igual hacerlo a toquecitos Pero ahorita lo que estoy haciendo es desvanecerlo En movimientos circulares para que así Se difumine un poquito mejor El iluminador igual lo apliqué de la misma paleta Ya que no quería que se viera mucho Entonces apliqué en pocas cantidades Solamente en mis pómulos Que son los que quería yo resaltar Y apliqué en pocas cantidades en la nariz Solamente para iluminar un poquitito Ya que no quise que se notara demasiado Porque como ya teníamos glitter en los ojos Pues no quería verme muy brillosa Si tú no cuentas con algún iluminador Puedes utilizar cualquier paleta que tengas Con sombras brillosas Para que así pues puedas simular Y darle un toquecito a tu maquillaje Estoy utilizando este labial de Hollywood Cosmetics Realmente no tiene tono Nada más tiene un número que es el número 15 Y ustedes pueden cambiar el tono del labial Por uno más claro Pero en este caso no quise poner un nude Porque se iba a ver muy este Muy pálido Entonces a mí me agradó Como quedó el juego de este labial Con el maquillaje Y pues así fue el resultado Ya peinada según Y pues nada hermosas Espero que les haya gustado este maquillaje Fue algo rápido y sencillo Para estas fechas navideñas Espero lo pongas en práctica Ya que es un maquillaje súper súper fácil de hacer Y pues nada si fue así No olvides dejarme tu apoyo Y nos vemos en el siguiente video Adiós